...metido hoy contra el gobierno del presidente Luis Arce Catacora. La obsesión de Evo Morales con el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo podría provocar una serie de fisuras al interior del gobierno nacional, pero además un enfriamiento y un distanciamiento en las relaciones entre Evo Morales y Luis Arce Catacora. Evo Morales ha cuestionado hoy al gobierno del presidente Luis Arce, ha dicho que jamás él ni Juan Ramón Quintana serían parte de este gobierno, el gobierno del presidente Luis Arce, militante del movimiento al socialismo. Más allá de que Evo Morales diga continua y permanentemente de que no hay fisuras, diferencias o división, estas declaraciones vertidas durante la jornada de este martes por Evo Morales a una radio en la Ciudad de La Paz, sin duda alguna que develan el malestar que tiene Evo Morales con el actual gobierno. De otra manera, no haya manifestado que él ni Quintana jamás serían parte de este gobierno y ha hecho referencia a los actos y hechos de corrupción. Ha hablado de algunos viceministros que estarían imputados y que continuarían ejerciendo funciones. Ni aunque me invite el presidente, dijo, sería parte de este gobierno, convirtiéndose o poniéndose casi, casi que en la acera del frente, la acera de la oposición política que ha lanzado duras críticas y cuestionamientos a la gestión del actual presidente del Estado. Pero vamos a escuchar a Evo Morales, que ha hablado de corrupción del actual gobierno, pero también ha hablado de que él y el exministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, jamás serían parte del actual gobierno. No es mentira. Jamás Juan Ramón Quintana estaría con este gobierno. Jamás. Pero además de eso, los mejores ministros sean depurados por la derecha y no defendidos, cuidado, ni salvados por la derecha. No puedo entender que algunos ministros sean defendidos por la derecha, por favor. No entiendo eso. Qué imposible. Aunque invitar a la presidenta, jamás aceptaría. Mira, nosotros nos guardamos. Tenemos nuestra documentación de tanta corrupción. Ahora, ahí, viceministros corruptos imputados, no se lo cambian. ¿Cómo es eso? ¿Han que hay que ser corruptos para no ser cambiados? Por ejemplo, usted me está estudiando algo para explicar. Tenemos tantos documentos. Es que no hay que explicar y entregar otra vez. Documentos de corrupción. A mí no me gusta hablar en base a chismosería. ¿No? Quiero decirle algo. Yo he entregado en documentos la implicación de algunas comandantes en temas de narcotráfico. A personalmente al comprar el lucho. No pasó nada. Y cuando se hubiera pasado algo, este video hubiera entregado, o ese sonido hubiera entregado al presidente. Como no ha pasado, también hay que denunciar públicamente. Se dan las primeras repercusiones a raíz de estas delicadas declaraciones vertidas por el expresidente Evo Morales y presidente nacional del movimiento al socialismo. Es decir, Evo Morales es el presidente del partido que ha hecho posible que Luis Arce Catacora vaya a llegar a la silla presidencial gracias, obviamente, al voto de la población boliviana. Y ustedes lo escuchaban, ¿no? Jamás, ni yo ni Quintana seríamos parte de este gobierno, dice el expresidente Evo Morales, que hace una serie de observaciones respecto a denuncias que habrían contra autoridades de gobierno. Bueno, el diputado del MAS, Patricio Mendoza, dijo que van a investigar esta denuncia que ha planteado Evo Morales la jornada de este martes. Van a fiscalizar, dijo, porque no es posible. No importa que sea del Castillo o que sea Montenegro o que sea Novillo. No importa, ¿no? No es posible. Y en eso Evo Morales tiene toda la razón. No es posible que un viceministro imputado por la fiscalía vaya a continuar ejerciendo funciones. De repente no se conoce este hecho. Tenemos entendido que hay un viceministro en el Ministerio de Gobierno interino que tiene una imputación por presuntos hechos de corrupción, pero por alguna razón continúa ejerciendo el cargo. Patricio Mendoza ha dicho que van a investigar este tema para poder sacar de esos cargos a estas personas que están imputadas y denunciadas por hechos de corrupción. En un momento el presidente Evo ha dicho o está lanzando algunos comentarios para dañar a nadie. No, simplemente está pidiendo que se fiscalice, que se controle y creo que eso va para los parlamentarios que tenemos igual del MAS y lo vamos a hacer como corresponde. Esto en el marco siempre de la norma, del respeto, del reglamento que tenemos y de las leyes que tenemos. Por eso nosotros como diputados, como asambleístas, estamos en la atribución de fiscalizar y vamos a ver si esas notas llegaron como corresponde, vamos a realizar las gestiones como corresponde y vamos a dar a la población todo esto que estaría tal vez durmiendo en las oficinas o en las secretarías de los ministros. El diputado de Creemos, José Carlos Gutiérrez, le ha pedido a Evo Morales dejar de mediatizar estas denuncias y presentar las mismas ante el Ministerio Público. Si tiene conocimiento, dice el asambleista, de que hay viceministros, ministros o funcionarios públicos involucrados en hechos de corrupción, lo que corresponde, dice el diputado de Creemos, es que Evo Morales presente estas denuncias ante el Ministerio Público. Evo Morales, por línea baja, está dejando de entrever de que ni él ni Quintana formarían parte de este gobierno. Lo que debería hacer Evo Morales en realidad es denunciar ante la fiscalía, ante Juan Lanchipa, precisamente la lista que supuestamente le entrega al señor Arce Catacora. ¿O es que el señor Evo Morales desconfía de Lanchipa, que fue quien en realidad a quien puso? ¿Fue Lanchipa quien ha sido designado en la gestión de Lanchipa? ¿No confía en Lanchipa? Ah, bueno. A partir de eso, lo que vemos es que sencillamente don Evo Morales quiere entrar al poder por la fuerza. Quiere entrar al poder por la extorsión. Y por supuesto, lo que le pedimos más bien a Evo Morales es que deje el país tranquilo. Deje vivir en paz a los bolivianos. Y que se aleje de una vez de sus aspiraciones de volver a tener parte en el poder en el país. Al igual que creemos, Comunidad Ciudadana le pide a Evo Morales presentar pruebas de las denuncias que ha formulado la jornada de este día martes respecto a supuestos actos y hechos de corrupción que estarían siendo apañados por el gobierno nacional. En este caso, si denuncian y presentan pruebas, pues tendrá que presentarse como cualquier otro boliviano también a presentar pruebas. Y veremos realmente el sustento que le pueda dar a estas denuncias. Lo importante aquí es que no solamente se denuncie al gobierno actual, sino que de una vez por todas aperturemos investigaciones sobre la corrupción de 14 años que ha tenido el señor Evo Morales en su gobierno. Desde el primer día tiene que cuidarse porque su principal opositor interno, quien lo quiere sacar de la presidencia, quien le está quitando al partido es el propio Evo Morales. Por lo tanto, tendrá que cuidarse de él y no solo él, también su gabinete y sus ministros. Bueno, pero hay más. Porque Evo Morales no solamente ha denunciado una corrupción casi, casi que está siendo protegida, dice él, por el actual gobierno, del cual jamás sería parte. Lo ha dicho hoy. Queriendo o sin querer, lo ha dicho. Evo Morales arremetió nuevamente contra el Ministerio de Gobierno. Es decir, lo tiene en la mira. No sé si se sueña con del Castillo, pero lo tiene allí. Ya parece casi que una obsesión. Este tema de las denuncias reiterativas contra esta autoridad de gobierno. Evo Morales dijo que hay un equipo de comunicación que se ha montado desde esta cartera de Estado para desprestigiarlo en las redes sociales. Dijo que incluso este equipo de comunicación está trabajando para alejar a Andrónico Rodríguez de la presidencia del Senado Nacional. Información oficial del gobierno, de algún ministerio, los llamados tizacocas, montados por algún equipo de comunicación de un ministerio. De paso, un ataque permanente a los dirigentes del MAS, al trópico de Cochabamba, si no es a Levo, al Andrónico, si no es al Andrónico, a Loza. Esa es la pequeña historia. Un equipo de comunicación del ministerio, pues aquí monte, contrariamente a campesinos del trópico de Cochabamba. Hay una campaña sucia, hay una campaña, pero quiero que sepan, como hace un momento decía, el mundo tan chiquito, han decidido, o alguna gente del gobierno, como dura campaña contra Evo Morales y aislar al Andrónico. Los mismos compañeros que están al lado de los ministros nos informan, nos tienen que buscar información, nos llegan. Ante la denuncia de Evo Morales, el senador Luis Adolfo Flores ha dicho que van a investigar si es cierto que se ha montado un equipo de comunicación desde el Ministerio de Gobierno para desprestigiar a Evo Morales y a Andrónico Rodríguez en las redes sociales. Seguramente el expresidente Evo Morales debe tener pruebas, ¿no? Y con seguridad se tiene que aclarar esta situación porque no se puede, en realidad, usar instrumentos o bienes del Estado para ninguna lucha ni contra oposición ni internamente contra el oficialismo. No es correcto, ¿no? Vamos a esperar el desarrollo de esta denuncia, ¿no? Seguramente analizarla, también como legislativo, para fiscalizar como corresponde. Es lo que debemos hacer para que, si existe un grupo de funcionarios o de bienes del Estado, tiene que ser para luchar contra la delincuencia, por la seguridad de los bolivianos, ¿no? En este sentido, con seguridad, vamos a solicitar que se informe también a la Asamblea Provincial Nacional. Yo creo que debe informar, ¿no? Cualquier denuncia que se tenga contra cualquier institución o funcionario debe responderse, ¿no? Si no tiene nada que esconder con seguridad, debe plantear de manera transparente, ¿no? Los funcionarios que tiene el Ministerio y también los insumos o algunos medios que pueda tener de uso, seguramente para la función que ocupa el Ministerio del Gobierno en este caso. Bueno, pero eso no fue todo. Evo Morales usó también su cuenta de Twitter para denunciar lo que él considera una serie de sobrevuelos que se habrían registrado en la zona del trópico de Cochabamba, que han sido consideradas como un amedrentamiento desde el Ministerio de Gobierno contra el señor Evo Morales. El expresidente ha denunciado un amedrentamiento, dijo, con vuelos de helicópteros sobre su sindicato y pide que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, brinde una explicación del por qué se sobrevuela, dice su sindicato en la zona del trópico de Cochabamba. Es una publicación, es una información que ha sido develada la jornada de este día martes por parte de Evo Morales. Ya saben, ¿no? Prohibido sobrevolar el sindicato de Don Evo Morales. Él denuncia intimidación por parte de quienes administran los helicópteros de los diablos negros que están allí en el Ministerio de Gobierno. Gualberto Arispe, diputado del MAS por la zona del trópico de Cochabamba, dijo que van a pedir un informe, dijo, del por qué un helicóptero sobrevoló el sindicato de Evo Morales. Cataloga este hecho como una intimidación, dijo, y se va a pedir un informe a la autoridad respectiva. Si eso es cierto, yo creo que está en todos sus derechos de denunciarlo, sin embargo yo no conozco y de informarme si es verdad, también nos sumamos, porque no se puede amedrentar de esa manera, no se puede hacer amedrentamiento, persecución o intimidación, eso no es correcto, siendo que nuestros sectores sociales son, y la región del trópico de Cochabamba es el bastión del instrumento político, y de concretarse aquellos es grave. Siempre hay responsables quienes dan órdenes, por eso, de concretarse y de ser cierto. Esto, en lo personal para mí es grave, y vamos a indagar de dónde viene aquello. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar ahora de la movilización de los gremiales.